Hola estoico, desde mi experiencia y aprendizaje, quiero compartir contigo un pensamiento estoico que ha marcado mi vida. Disfrutar el proceso y valorar el presente. Nos encontramos inmersos en una sociedad donde el ritmo y la prisa son los protagonistas, donde la obsesión por alcanzar metas y cumplir objetivos, nos hace olvidar la riqueza que se esconde en cada instante de nuestra existencia. Los estoicos nos enseñaron a apreciar el valor de cada momento a aceptar la realidad tal como se presenta, y a encontrar la belleza en el transcurrir cotidiano de nuestras vidas. A menudo, nos encontramos atrapados en la ilusión de que solo seremos felices cuando alcancemos ciertas metas o deseos, dejando de lado la oportunidad de disfrutar plenamente el proceso que nos lleva hacia ellas. No obstante, el disfrutar del camino, del proceso de crecimiento y aprendizaje, es en sí mismo una riqueza invaluable que enriquece nuestra vida. La vida está compuesta por momentos, por experiencias, por encuentros y desafíos que nos moldean y nos hacen crecer. Cada instante tiene su valor, su belleza y su enseñanza, y es en la capacidad de disfrutar del presente donde encontraremos la verdadera plenitud. Si nos dedicamos a esperar la felicidad en un futuro lejano, nos perdemos la oportunidad de ser felices aquí y ahora. El presente, con todas sus imperfecciones y desafíos, nos ofrece la posibilidad de hallar la armonía y el equilibrio que tanto anhelamos. No obstante, la filosofía estoica también nos invita a valorar el proceso, a abrazar la incertidumbre y a encontrar la alegría en el simple hecho de estar vivos. Muchas veces, nos preocupamos tanto por alcanzar nuestras metas, por resolver nuestros problemas o por mejorar nuestra condición, que descuidamos el valor intrínseco de cada día. El pasado ya no existe, el futuro es incierto. Sólo el presente nos ofrece la oportunidad de actuar y de disfrutar de lo que tenemos. Valora cada paso que das, cada logro que alcanzas y cada dificultad que superas. Cada uno de ellos forma parte de tu proceso de crecimiento, de tu transformación y de tu evolución como ser humano. Aprende a saborear cada pequeño logro, a agradecer cada lección y a encontrar la belleza en las formas más simples de la vida. Te invito a buscar la plenitud en el acto de vivir, a disfrutar del proceso de crecimiento y transformación y a valorar la riqueza del presente. Que esta reflexión pueda acompañarte en tu camino, recordándote que la vida se compone de momentos y que cada uno de ellos tiene su propio valor y su propia belleza. Vive plenamente, aquí y ahora. Amor Fatih